Al norte de Oaxaca y sur de Puebla y en las costas del Pacífico Mexicano, existe un ecosistema que conforma un paisaje típico del centro sur de México. Son las selvas bajas caducifolias, también conocidas como selvas secas. El término selva hace alusión a que la vegetación predominante es de una gran diversidad biológica y que ninguna planta predomina. El término baja hace referencia a árboles de menos de 15 metros y que la maleza arbustiva no pasa de esa altura. Y caducifolia simplemente significa que sus hojas caducan y se caen en una temporada del año. Y es que en las selvas secas hay dos temporadas anuales muy bien definidas. La temporada de sequía, durante la cual pasan meses sin una gota de agua. Esta temporada puede durar incluso más de 6 o 7 meses en total sequía. Durante este periodo, los árboles y arbustos tiran todas sus hojas y parecen secos y muertos. Si las hojas se conservaran, la planta perdería la humedad de sus cuerpos y moriría. Pero gracias a esta estrategia natural, los árboles y arbustos están en un periodo de latencia, esperando pacientemente las lluvias de la próxima temporada. Destacan las plantas que nunca dejan de estar verdes, como los agaves o magueyes, y que guardan mucha agua en sus cuerpos. Incluso, muchas especies de agaves florecen en plena sequía. Tienen tanta agua que se dan el lujo de producir flores de colores en medio de la sequedad. Las selvas secas son ecosistemas muy ricos en biodiversidad. Hay cientos de plantas diferentes y fauna que habita estos páramos, en los cuales pareciera que no haya agua. Pero tarde o temprano llega la temporada de lluvias. En cosa de unos cuantos días, todas las plantas producen hojas, y el lugar se vuelve de un verde fresco y exuberante, en un gran vergel. Entonces el paisaje es irreconocible, unos cuantos días después de las primeras lluvias. La actividad de la vegetación se vuelve un frenesí. Para los animales hay alimento, hay una explosión de insectos, y otros animales que se alimentan de ellos. Los riachuelos casi secos se llenan de agua, y la vida cambia radicalmente. En el centro sur de México, las lluvias suelen llegar por los meses de mayo o junio, y cesarán para octubre o noviembre. Los meses más secos son alrededor de marzo. Ahí les dejo su tarea, lo que en un momento pudiera parecer sin vida ni futuro, simplemente puede estar dormido y esperando mejores tiempos. Y las selvas bajas caducifolias son un ejemplo de explosión de vida cuando las condiciones cambian. Solo es cuestión de esperar el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!